Que la gente de las casas vea el truqui de poner un poco de harina en el jugo antes de freírlo, que no sé, y lo va a convertir en aceite. Le estamos poniendo un poquito de higo, de puré de higo, para darle un cariñito. Y me está ayudando aquí Ricardo porque yo perdí el pulso hace cinco años. Trabajar con productos Martico y trabajar con compañeros ha sido muy bonito. Me ha gustado utilizar lo que es el hueso en sí. ¿Para qué? Para darle aprovechamiento 100% a todo el producto. Con los productos Martico puedo crear recetas tradicionales en casa. Disponen de una gran variedad de productos de primerísima calidad. Utilizamos la grasita del confito y la mollita para ligar un buen risotto y compartir los sabores de lo grande. Una magreta Taki con mermelada de naranja, hoisin, salsa ponzu y fresas crispy. Para que los sabores del hogar vuelvan a ser compartidos. ¡Suscríbete al canal!